Gracias. De acuerdo con una nueva investigación realizada en el Reino Unido, las mujeres tienen 33% más probabilidades que los hombres de convertirse en centenarias. Según la investigación, las niñas que nazcan durante el 2011 tendrán gran oportunidad de vivir hasta los 100 años. Los resultados mostraron que la expectativa de vida ha ido aumentando con el paso de los años. De modo que las niñas que actualmente se encuentran en sus 20 años tienen tres veces más posibilidades de llegar a celebrar su cumpleaños número 100 en comparación con sus abuelas. Este grupo también tiene 50% más probabilidades que sus padres que se encuentran en los 50 de llegar al siglo de edad. Los investigadores dijeron que la dramática velocidad con la que la expectativa de vida cambia significa que las personas tienen que cambiar radicalmente el pensamiento y percepción sobre sus vidas y futuros. De acuerdo con investigaciones previas, hay varios factores que contribuyen a la longevidad de la vida, pero el factor clave para vivir 100 años está en los genes y en el estilo de vida. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo.